¿Pero qué le pasó a boyfriend? ¿Qué le pasó a boyfriend? ¡Hola! Uy, que salió muy bien, Julien ¡Me tiene la cara! ¡Mirate cantando! ¡Hola a todos! Yo soy Sarso Y estamos en Fashion Faceback Y hoy estamos con André ¡Hola André! ¿Cómo estás? Vamos a crear Los mejores outfits Porque tenemos que ser los más bellos Y después vamos a hacer Skins especiales Así que para empezar Nos tocó Sweet Vamos a ver cómo nos hacemos dulcecitos André, espero que estés muy ocupada Haciendo tu traje Porque yo ya tengo mi traje ideal Yo voy a hacer, mira Tengo algo acá bastante especial Mira, yo voy a estar bastante dulce Voy a ser dulce A ver, el juego dice que tenemos que ser dulces No dice cómo Yo creo que esto es bastante dulce No me estoy riendo por nada en especial Sino porque me veo, ay Dios ¿Te vas a hacer dulce justamente, literalmente dulce? Me voy a hacer bastante dulce, mira Y acá tenemos para ponernos caras Yo creo que esta cara, mira Ay, qué bonito que está Cerso Qué bonito que está Cerso A ver, tenemos que poner cosas más especiales Necesito un pelito A ver, qué pelito puede quedar dulce Este, este puede quedar bastante bien como dulce Le voy a poner ahí No sé cómo lo tengo que poner ahí Ay, mirá qué dulce que estoy Soy la dulzura en persona A ver, tenemos algo en especial por acá Que esté bastante... Oh, esto también está muy bonito Para, para, para No, 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 no Cambié de parecer Cambié de parecer Cambié de parecer No me voy a poner lo que me estaba poniendo Ahora sí me voy a poner dulce Porque tenemos que ganar Está bien todo, las bromas y todo Pero tenemos que ganar la partida Me voy a poner así Ahora sí necesito... Oh, mira qué dulce ¿Y esto puede ser? ¿Por qué no me lo puedo poner? Es dos sombreros Y a qué no le gusta gastar Roblox Chicos, código Cerso en la tienda de Roblox Y no tenemos tiempo para gastar Dale, que ya lo compré Dale, hola Decime por favor que me lo dejas poner Bueno, me parece que eso no se puede poner A ver si... Esto sí Esto sí Mira qué lindo que estamos ahí Oh Somos la belleza en persona Esperá que necesitamos tener más cosas para estar bien lindos A ver, algo acá Algo dulce Oh, yo creo que esto ¿Y cómo hago para agarrarlo? ¿No me deja agarrarlo? Ahí está Ahí lo tengo Pensé que no me iba a dejar agarrarlo Y esto, yo creo que unas chispitas Unos corazones Los corazones siempre vienen bien Tengo que hacer lo posible para poder ganar Tenemos que hacer lo posible para ganar Ya lo compré Dale, por favor, dámelo Por favor, dale Por favor No te pido mucho Ahí está Tuve que hacerle como 53 clics Pero funcionó ¿Y algo más? Yo creo que ahí estamos bastante bien, ¿eh? Es bastante simple Pero bastante bonito André Yo creo que me des tu opinión más sincera del corazón Cuando me veas Yo estoy súper bien Yo creo que me des tu opinión más sincera del corazón No me voy a spoilear viéndote Vos no te vas a spoilear viéndome Y que la gente Quiero que voten en los comentarios Quién creen que va a ganar Mientras estemos viendo No, Andrea, callate No podés ganar siempre vos Cuando estemos viendo acá la gente Cuando viene Quiero que voten con nosotros juntos En los comentarios Para ver qué puntaje le darían A cada persona Estamos en parqueo Hola, la francés Marmissier Arre que no sabía hablar inglés En inglés, francés Acá la tenemos a Alba Tiene unas alitas de hada Ok Yo le voy a poner un 3 Te quiero un montón, Alba Pero me parece que podrías haber sido más dulce Yo creo que salí más dulce todavía A ver, Katy Oh, bueno A ver, Katy no está dulce Yo diría que está ¿Cómo se dice esto? Es que yo creo que se han confundido entre adorable y dulce Claro Lo veo como adorable más que dulce Yo creo que el 3 ¿Por qué tiró un beso ahí al aire? Yo creo que un 3 es lo correcto Acá El demogorgón Ya entendí El demogorgón comió demasiado ¿Entendés, André? Y está vomitando los caramelos que comió Claro, claro, claro Yo le voy a poner un 4, eh Yo le voy a poner un 4 Un 4 Un 4 Es un montón No, yo todavía no vengo Mira, mira, mira A ver, Andrea ¿Pero qué tenés? Una caca en la cabeza Eso no es dulce Mira la cara No, es un helado A ver, por la cara te voy a poner un 4, André Por la cara te voy a poner un 4 Un 5 No, pero está perfecto un 4 Por la carita te voy a poner un 4 Pero si no Ay, mire, Cerso Mira, mire, saludando, Cerso ¡Eh! ¡Hola a todos! ¡Oh, qué lindo! ¡Miren qué dulce que soy! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me gusta, me gusta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mover el culo! ¡Ah! ¡Está moviendo el culo! ¡Me entró, Seba! ¡Es buenísimo! Cerso va a ganar André, te apuesto que gano, eh Te apuesto que gano Vamos a ver, mira Ya estoy preparando acá para reírme ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, más segundas! ¡Vamos! Y ahora vamos a ir con temas bastante importantes para vestirnos ¡Oh! ¡Ahora nos vamos a vestir de personaje de FNF! Voy a ir corriendo porque ya sé Esto yo creo que va a quedar muy bien El color del pelo lo tenemos ideal Ideal una cara Creo que le voy a poner una cara tierna ¡Esta, mirá! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Uh! ¡Es buenísimo! Necesito una gorra Después vamos a ver la ropa Después vamos a ver la ropa ¿Gorras? ¿Dónde hay gorras? ¡Ay André! ¡Que no sé dónde están las gorras! ¡Oca, oca, oca! Bueno, a ver Eh... No es igual, igual, igual Pero creo que se asemeja bastante ¡Ropa! Necesitamos ¡Ay! Una ropa parecida Una ropa parecida Una ropa parecida No veo ninguna ropa parecida Yo creo que lo más parecido que podemos encontrar ¡Ah! Bueno, no lo voy a decir en voz alta Porque lo va a escuchar André Pero me voy a poner algo así No, pero yo no me voy a copiar No te preocupes Yo no puedo copiar Y unos pantalones así No, no, no Yo te conozco, André No debería contarte Porque sé que pueden pasar cosas palas Si no Ahora Si hubiera un micrófono Acá, para jugar Para jugar, no Para cantar Sería ideal Podemos llevar una guitarra también Pero no, ¿sabés qué? Voy a llevar un cono de helado Me vas a decir ¿Sabés eso? ¿Por qué un cono de helado? Porque va a ser mi micrófono El cono de helado va a ser el micrófono de Boyfriend Hoy Boyfriend va a estar bastante apestosito con olor a helado Y de acá ¿Qué le puedo poner? Yo creo que esto puede llegar a quedar bien Vamos a chusmear un segundo el bip ¡Ay! Está esta gorra también que me gusta Pero la gorra roja yo creo que debe ser mejor ¿Me pongo esta cara? ¿Pero qué le pasó a Boyfriend? ¿Qué le pasó a Boyfriend? Yo puedo creer A ver No es tan similar al del juego Yo creo que la otra cara quedaba mejor Pero creo que puede llegar a quedar muy chistoso ¿Una corbata? ¿Le ponemos corbata? A ver cómo queda ¡Eh! Queda bonito con corbata Yo creo que la corbata sirve La corbata me sirve ¡Ay! Acá hay gorras rojas Pero en estas son feas Creo que me gusta mucho más la que... ¡Oh! ¡Una gorra al revés! ¡No sabía que había una gorra al revés! ¡Listo! Eh, sacamos esta y nos dejamos la gorra al revés ¡No! ¿Para qué hice? Saqué la otra ¿Verdad? Ahí ¿Gorra al revés? ¡Oh! ¡Soy igual a Boyfriend! ¡Soy Boyfriend! ¿Creer el personaje de Boyfriend? No lo puedo creer Yo creo que lo vamos a dejar así Quiero que me dejen en los comentarios Del 1 al 10 ¿Qué tan parecido? Acuérdense que era con las cosas que habían acá No habían demasiadas cosas Del 1 al 10 ¿Qué tanto me parezco a Boyfriend? Y vamos a puntuar de vuelta ¡Empezamos! La tenemos a Alma Valo ¿Qué quiso hacer a Girlfriend? ¿O a quién quiso hacer? ¡Mirá! ¡Mirá lo que es! Me parece que sí Ni sé yo lo que hice Dice Bueno, a ver Vamos a ponerle yo creo que un 2 Por la intención A ver si vemos a alguien más Que haya puesto ¡Oh! ¡Te salió igual Girlfriend! ¿Has visto? Yo te doy un 5, eh Yo te doy un 5 En el chat están diciendo ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Oh! ¡Eso André! ¡Le salió! Igualita a Girlfriend Ahora vamos a ver Cuando llegue Boyfriend Lo épico que va a estar ¡Oh! El señor este malo Que no me acuerdo el nombre Eh, le salió muy bien a solo Le voy a poner un 4 Nada más Porque claro Yo también Porque no quiero que gane nada más Pero le salió muy Pero muy parecido, ¿eh? Estuvo muy bien hecho A ver qué más ¡Oh! ¡Cerso! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Hola! ¡Sí! ¡Te salió muy bien! ¡Pero en la cara! ¡Mirá! ¡Está encantando! ¡Está encantando! Me salió bastante bien Oh, mirá Katy Katy le hizo bastante bien también a Girlfriend También le hizo bastante bien Yo creo que a Andre le puso un 4 No le puedo poner más nota Porque el de Andre me parece que estuvo mejor Vamos a ponerle un 3 Y el ganador es Redoble de tambores ¿Por qué no gané? Dale ¿Por qué no gané yo? Alta estafa Tendría que haber ganado Dale, estaba re bueno mi boyfriend Ahora vamos a hacer categoría Minecraft Y ya sé cómo lo voy a hacer Andre Te juro que sé cómo hacerlo Mirá, lo primero Nos vamos a ¿Cómo era para cambiarse el cuerpo? No se puede de acá, ¿no? Bueno, no importa Vamos a venir acá Y nos vamos a poner así De este color Ahora, tenemos que buscar algo Que nos haga disimular un poquito la ropa Porque la ropa Queda igual blanca Entonces vamos a ponernos Ay, si encuentro algo mejor Me lo cambio Pero creo que por ahora esto sirve Lo que sí Uh, esto está Oh, sí, 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 sí Eso me gusta, ¿eh? Esto me gusta ¿Me puedo poner esto también? Oh, sí, 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 sí Espectacular Algo en la mano que sirva para lo que me estoy haciendo Andre, quiero que vos me digas Cuando lo veas allá Qué es lo que me puse, ¿eh? Quiero que vos me digas Qué es lo que me transformé Porque yo creo que está bastante fácil de darse cuenta Yo creo Yo creo que ahí ya estamos bien Miren qué bien que nos quedó Nuestro personaje de Minecraft Espero, Andre, que te des cuenta rápido y fácil de que soy, ¿eh? Espero que te des cuenta Porque se ve a leguas Vamos a empezar con solo No, mirá solo Es Steve Es igual a... Le salió muy bien A ver, es que va a ganar, sí Pero le voy a poner un 4 porque le salió muy bien Le voy a poner un 4 porque le salió muy bien Pero tengo miedo de que me gane, te digo, ¿eh? Próxima es Alma A ver, Alma Me parece que Alma no entendió lo que había que hacer ¡Ah, es un cerdito! Bueno, a ver, le voy a poner un 3 por la intención Pero no se parecía mucho a un cerdito para ser sinceros ¡Soy yo! Próximo soy yo ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Voy a explotar ¡Que exploto! ¿Qué es eso? ¿Cómo que es esto, Andrea? ¡Que voy a explotar! ¡Que soy un creeper, Andrea! ¡No me veas que soy un creeper! ¡Exploto! ¡Dale! No se notaba A ver Soy perfecta, visto ¿Pero quién es esa? Alex ¡No es Alex! ¡Cualquiera! Sí Bueno, yo te iba a poner un 3 Oye, cómo que... ¡Pero no se parece, Alex! A mí me parece que no me parezco un creeper ¿Y esto? Yo hice un creeper raro ¿Por qué un creeper con palabras? Le voy a poner un 2 Porque no puede ser que su creeper Sea mejor que mi creeper La verdad Creeper elegante Me acabo de dar cuenta Que era bastante elegante el creeper Y a ver quién es el ganador No quiero ver No quiero ver No quiero ver ¡Gané! ¡Vamos! ¡Ganó el creeper! ¡Ganó, ganó, ganó! 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 ¡Que va a explotar! Así que chicos Hasta acá vamos a llegar Foray Quiero que dejen en los comentarios Aparte de todo lo que les dije antes ¿Qué quieren que hagamos para vestirnos? A ver ¿Quién se viste mejor de un tema Que ustedes digan en los comentarios? Así que les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chao! ¡Ganó, ganó, ganó!